Y yo que pase, estamos aquí en Mission 10 y vamos a traeros un poquito de Dark Souls 3, sí Vamos a ir al DLC, uff, no me acuerdo de qué build tenía yo, ni siquiera No sé ni qué save, ¿qué hago con esta espada? ¿Esta espada qué es? ¡Uff! Sable de seguidor, ¡ah! Es verdad, este era el sable que estaba muy OP, ¿verdad? Que esto, eh, tenía un weapon art que era muy, muy cañero Era súper indignante, no sé si lo nerfearon al final o no Pero, eso era un cachondeo, el combo que habéis visto era un cachondeo Muy bien, y tengo el arma más 7 en vez de a más 10 Porque se equilibra, es decir, así lucho contra gente con el arma más 7 Y no tengo que gastarme titanitas Losas de titanitas, vaya De tal forma, bueno, eso ya, más adelante Ese simbólogo, ¿qué coño es? Por cierto, hay arenas, o sea, el modo PvP, ¿vale? Tiene ahora más arenas Pero bueno, nosotros vamos a ir a... Vamos a ir aquí, a la última llama, ¿vale? Del juego Se puede entrar el DLC de dos modos Desde el final del otro DLC, ¿vale? O también desde aquí, ¿vale? Desde aquí, desde al lado del final Aquí, el uno de la primera llama Pues aquí tenemos una llamita Que... Que nos lleva al DLC, ¿vale? Viajar a montón de residuos Y en teoría nos lleva por ahí, o sea El DLC es una ciudad que hay por aquí al lado, ¿vale? Vamos a darle No sé si subiré... Madre mía, que de esta mina tengo No sé si subiré el DLC entero Pero no sé No creo que os interese Yo me lo voy a pasar, evidentemente Porque me gusta muchísimo Dark Souls Pero, bueno Todo depende de vuestro apoyo, evidentemente Como siempre Tenía pensado hacer un directo Pero se me ha hecho un poco tarde Y digo, bueno, vamos a... Coño, ha salido hoy Vamos a echarle una partidita como mínimo, ¿no? Y... Y ya... Ya vemos, ¿no? Si nos interesa seguramente Me lo terminaría pasando en verano Porque ahora mismo ando súper liado Pero si os interesa Lo priorizo y punto Vale Encender hoguera Encendemos hoguerita Pues si te veis el set que llevo No llevo un set, básicamente Llevo Yelmo de caballero Ah, sí Ah, no Esto de caballero Lothric No sé por qué Y esto crema de... Creo que era lo más optimizado de sí Lo que menos pesaba Pero más armadura te daba Un equilibrio que yo me inventé muy bueno Y que, bueno, pues... No vamos a... A refutar esa teoría Alquime del pasado Que... Que hizo matemáticas con Dark Souls ¿Vale? Entonces... Eh... ¿Eh? ¿Montón de residuos? Uf, tío Los controles Ay... Hace tanto que no juego Desde que me pasé el DLC, vaya Vale Asco adelante Por aquí Dios mío Se me hace tan raro Ey, ¿y este tío? Oh, tu cabeza Es cuadrada en tu sopa Pues sí Madre mía Mi barra de vida, de verdad De hoja lata ¿De hoja lata? ¿Y qué es lo que quieres De esta vieja Estadera No soy herrera? No soy herrera Solo quiero quedarme aquí Y disfrutar de la vista No soy herrera Como te empuje Tengo asuntos contigo Eh... Supongo Bueno, eso Seguro de nada No sé No soy herrera ¿Puedes pensar que un viejo Yo iba a destreza, ¿verdad? Resistencia a destreza Sí, yo iba a destreza ¿Por qué tengo tanta fuerza puesta? No lo sé Porque seguramente es el save que tenía yo Antes de cambiarme de talento para hacer PvP Aquí hay otro mensaje Lánzate Bueno Permíteme Discrepar Porque aquí me dicen Que me vaya por aquí Que haya un asco o algo, ¿verdad? ¡Aquí! Aquí, aquí, aquí Un asco muy rica Bien Pues ahora sí que nos vamos a lanzar Supongo ¡Gatabumba! Estupendo Oye, ¿qué anillos tenía yo? A ver Vale Tengo los anillos Y el rodán Ruedo fino Estupendo Oye, ¿por qué no llevo escudo? Sí, es verdad Yo era tan experto Que jugaba el juego ya Con esto y tal, ¿no? Pero a lo mejor sería un momento De ponerse escudo Haciendo tanto que no juegas ¡Nah! Seguro que no quime Seguro que seguir jugando sin escudo Es la mejor solución Bajemos, supongo No, no me he hecho daño Me parece bien Por cierto, yo Ah, mira Tengo aquí los enchan ¿Enchan eléctrico, tío? Madre mía, chaval Yo era un pijo de la vida Bien Vale, pues nada Venimos por aquí Y... Vale Uy, está apareciendo gente Corre aquí Que quieras tú Hostia, madre mía Se me hace tan raro Jugar al Dark Souls Tanto tiempo Demasiado tiempo Tan buen juego Déjame, mierda Uy, 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 uy Tú, tú, tú Señor, señor Bien, mía Uy, qué frío estoy Uy, 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 uy Mirad que os meto el Weapon Art Os meto el Weapon Art Y los flipáis en la mierda, chaval Mira, le voy a meter Vale Le voy a meter Weapon Art A este Bla, 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 bla Eh, ¿por qué no lo he hecho bien? Eh, no sé por qué Ah, tenía que haber pulsado R2 Para hacer el otro golpe Oh, vaya Ahí tenemos un nota Te he pispado, ¿vale? O sea, es lo que tiene Mirad hacia arriba Pero de momento Vamos a matar a todos estos tíos Que están aquí Uf, quitan muchísimo ¿Cómo me quitas tanta vida? O sea, son unas mierdas Y me rompen, vamos Bien Eso por ahí Vale Uy, vaya Pues tenemos a este tipo fuertote Vamos a tener cuidado Uf Vale Vamos a meterle Weapon Art Con dos cojones Uf, muy mal ¡Wow! ¡Dabaje! Tell me more about your damage Please Compárteme un poco de esa mierda Que te tomas Para pegar tanto, ¿vale? Vale Ahora mismo Pues te puedo descargar Todo, ¿verdad? Tal vez debería tener El arma más 10 Te lo digo Para esta zona Pero bueno Se ve que aquí La aparicia no se pierde del todo, ¿eh? Pero vamos Que este tío ¡Uf! ¿Tiempo muerto? Por favor ¡Wow! Este tío tiene muy mala hostia Vale, un momento Tenemos un problema, ¿vale? Tenemos un problema en cuanto a vida Y en cuanto a daño Así que eso Coméntamelo por un lado Y esto Coméntamelo por otro Y vamos a ver que tal funciona ¿Verdad? Muy mal rodado Muy mal rodado Pero Bebe Bebe Dios, ralentiza A veces carga el ataque Y no No me pispos, ¿eh? Bueno Este tío De verdad Está aguantando demasiado Tengo por aquí Cuchillos y tal, ¿no? Sí, claro que sí, hombre Oh, oh Oh, oh Oh, oh Que no tenía Colócatelo Bueno Oye Muy mal Ay Ay, qué presión Tómate otro Tienes tanta vida aquí, ¿me? Que ¿Por qué? ¿Por qué no mueres, tío? Ya está Muérete, coño Te quedaba un golpe de mierda Me he gastado aquí Tres o cuatro de tus demás ¿Sabes? Uf Horrible, ¿eh? Bueno Pues bienvenido al DLC Eso es lo que han dicho Los de Fronts of the DLC Bienvenido aquí, hombre Visiones de este lugar otra vez No sé a qué te refieres Pero bueno, me vale Bendito sea el sol Bueno A ver, el sol Es muy relativo Mentiroso delante Bueno, pues no sé Qué mentiroso Quieres que Que digas tú Muy bien Un trocito de titanita Bastante rico Vale Vamos a ver Qué va a ir por aquí Ahí da el sol Tío Qué guapo está Me cago en todo Macho Daga de agua marina Bueno Pues una daguita No me la voy a equipar Porque evidentemente Tendría que mejorarla y tal Para testearla, ¿no? Aquí no hay nada No hay nada por aquí Pues 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 Parece que no hay nada por aquí Eba ¿Y aquí qué? Es que esto es muy de Dark Souls ¿Sabes? Explorar cada Cada centímetro Cada milímetro Es de muy Dark Souls O sea ¿Qué queréis que os diga? El juego es así Tiene secretos Y Y Y para explorarlos Pues tienes que ser meticuloso ¿No? No hay nada por aquí Vale ¡Uy! Un regalito ahí Vale Y por aquí no hay nada Vale Pues vamos a coger el regalito este Ahí vamos ¡Venga! ¡Vámonos! Adiós Muerto Estoy muerto Ah, no ¡Qué bien! Vale Tengo aquí Mira Tranquilo No Uy va No hace falta No, no Tranquilo Ya ¿Y esto? Ah, vale Me habían pronunciado con que esto era un bicho Vale Cosas mías Aquí no hay nada Yo que sé A lo mejor era un muro ¿Vale? Esto es muy Dark Souls Porque es Dark Souls Vamos Bien Debería enchufarme Tengo poquitas Poquitas cosas Tenía que haber comprado suministro Pero bueno Bueno, 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 bueno ¿A dónde vas tú? Muchacho Que me viene un cañón de eso Madre mía Esas magias meten What the fuck? Se ha inmolado, tío Al hookah bar totalmente venga tu, muérete, vale estupendo madre mía muy bien, pues me debería tomar otro estu, me curará entero vale o sea, básicamente me puedo tomar 3 estu si estoy llenada de vida no, es que no me acuerdo de los cabrones que son from software venga otro más que muerde el polvo y a ver bueno otro más eh, cuidado que tú eres un mago uh, se ha inmolado chaval se ha inmolado pues nada, hasta luego me encanta esto, es que le dan apariencia así, de que van por abajo y dicen, esto tío no pega te quita un tercio de vida que dice tú a ver que dice aquí, lánzate me lanzo, me lanzo no pasa nada aquí esto te fe a tope por lo que se ve, ¿no? bendición divina lo que yo quería no me puedo cubrir aquí menos mal vale pues a correr vale, ya estamos cubiertos estupendo una de electricidad eso era mi encantamiento momentáneo de electricidad que yo recuerde what the fuck que cojones tío no me asustes todo en todo vale eh pues la cosa esa que no sé si es como un ángel o alguna mierda pues a ver que hacemos con él deberíamos de ir por allí pero como esto es muy bien del sol vamos a explorar por donde en teoría no debemos de ir ¿verdad? ¿esto qué es? cosas aquí hay manchas de sangre o sea, aquí hay gente que ha muerto esos tíos de delante tienen una pinta muy sospechosa, ¿no? podemos intentar vamos como los hombres como los hombres pero los hombres se encanta el arma, ¿vale? o sea este tío tiene pinta de moverse no oh, vaya vaya vale bien así que tú eres un putito, ¿eh? pues saborea mi sable ja, ja te voy a hacer un weapon art para que veas para que veas lo bueno que soy te reviento la vida buah bueno tranquilo era donde salgo coño puta cámara vale, vale, vale me ha intentado meter una puñalada pero gracias a a la suerte tranquilo que te rompo el que me acuerdo perfectamente que te rompía la guardia con mi stamina vale los lanceros eran un poco por culero pero ahí estamos entonces cogía el gusto veme en tu cara y no sé no sé con qué me has hecho daño pero vale me parece bien a ver me puedo sacar el guante de Perry no, no, no no voy a hacer un Perry ahora que llevo sin jugar Dark Souls que te cagas, ¿sabes? tío ¿tú no deberías de romperse tu guardia un poco? ¿o qué? gracias por pincharme hasta mañana vale, pues tenemos una armadura de Lotric y y un trozo de titanita vamos a ver qué más hay por aquí hay camino y hay qué mala pinta tiene esto seguro que no hay muerte aquí esto pinta raro no sé, no sé y este esta el Tana ¿de quién es? no lo sé sinceramente Dark Souls me interesa mucho el lore me gustaría comprenderlo mejor no, no entiendo vale y ya está ese tío esos tíos ¿son tarjeteados? no, no son tarjeteados debería de ir por el otro lado o por aquí no lo sé tío vamos a ir por aquí mismo yo qué sé es que por aquí parece que hay mucho sitio vamos a ir por el otro lado a ver qué pasa intentaremos no morir ¿verdad? hay muchas mortes de sangre wow bueno pues primera sangre eso me parece vamos tu puta madre tantos rollos va a coger un regalito de mierda seguro estoy segurísimo de que de que habré cogido un alma del coño de su prima ¿sabes? oh no oh no y ahora respawn bueno me tiro del tirón claro pero eso de entrada tenemos que enchufarnos un alma que tengo aquí vale me encanta el tiro ahí algo enchúfate un alma o una humanidad o lo que como lo llames ahora no me acuerdo aqua eso bien me tengo que tirar y tengo que hacer cosas bien vale procedamos tengo que recoger las almas ¿qué es esto? vaya que hay un pequeño fallo o cosa mía vale nos vamos a tirar del tirón que sí que sí que me cuentes otra hasta luego puedo hacer el ataque en caída un tipo fuerte coño vale y lo que tenemos que hacer aquí es básicamente ignorar que no me enganches que no me enganches que me dejéis de vuestras mierdas ¿eh? me dejéis en todos los músculos todos ya vale cuidadito que sonido más irritante tienes macho este sí es muy a traición la verdad es que es el cabrón que dice ¿estoy seguro? no vaya pues no bueno lo he esquivado no sé ni cómo vale se ve que el tío conforme vas esquivando te mete más traya para que termines muriendo sí o sí tenemos ahora los mismos tíos tenemos que pasar por ahí tenemos un problema vamos a encantarnos supongo encantate eso es buffealo hay que ser más fuerte porque a lo mejor no era lo suficientemente fuerte ¿verdad? a ver si te rompo la guardia wow damage ¿eh? siento el damage no me acordaba de ese tracer la tocada tal vez me estoy ay tal vez me estoy poniendo demasiado ofensivo hay habido ciertos golpes que contra dos notas que son tíos duros es que eres tonto es que eres tonto de los cojones vale pues vamos a volver y continuamos vamos a dar un salto ahora sí es la de de mira cojo le tiro una bomba ¿vale? y ahora con el pullback que le creo bueno con el otro me ha valido es que este se ve que con el escudo se pone más cabroncete pero ¿veis? con el pushback vaya me apuñala ahí toma viento estupendo las bombitas son la clave en realidad bien ahora sí continuamos un trocito de titanita y a ver que hay por aquí más adelante ¿no? no creo que siga mucho a ver si llega una boquera un buen panorama no 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 vale por ahí hay sitio por el que ir y el bicho está por aquí al lado así que supongo que el sitio por el que el sitio secundario es este así que vamos a tirar hacia aquí y a toma viento además tiene pinta de que aquí vamos a desbloquear un atajo o por lo menos es dirección a casa ¿no? trocito de titanita bien eh cancelar el animación wow ¿y esto? bueno bien pues ha escalado rápido ¿vale? ha escalado rápido no Dios spawnean sin parar ¿vale? o sea este 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 DLC es muy tryhard ¿eh? en fin creo que lo vamos a dejar por aquí no lo sé decidme ustedes si queréis que lo siga subiendo ¿no? yo encantado porque ya lo notáis es un juego que me parece la puta polla vamos a dejarlo por aquí venga porque porque bueno tengo que comer ahora ¿vale? en fin señores espero que os haya gustado ya sabéis que el like favorito y todo eso ayuda muchísimo en arroba que me he hecho me podéis comentar lo que queráis y ya sabéis apoyáis el vídeo subo al sol entero lo que ustedes queráis ¿eh? todo depende de vosotros y por supuesto si no estáis suscritos estáis tardando en suscribir y darle a la campanita y ahora sí señores que nos vemos que nos vemos